Febrero de 2020 Meteorito cae en México y es avistado por varias personas Tenemos varios videos y fotos para compartir con ustedes Bueno, acá estamos en la parte de registro de meteoros Acá está el evento, evento 871-2020 Hay 6 reportes nada más, esto fue hace muy pocas horas Está registrado en el día 19 de febrero de 2020 O sea hoy, pero a las 2 de la mañana fue en la madrugada Así que por eso está en el día de hoy, registrado 19 de febrero No sé exactamente la hora, pero sí, fue el 18 Acá está la hora local, fue el 18 de febrero, o sea ayer Alrededor de las 8 de la noche que fue registrado este evento Que fue que sucedió, pero está registrado en el día 19 de la madrugada Los estados, Jalisco, Michoacán, Puebla y Ciudad de México involucrados ahí en la zona Vamos a verlo en el mapa Tengo varios videos de gente y de personas que han compartido lo que han visto Y hay unos videos que están tremendos Hay un par que los vi y me impactaron bastante por la situación Más que nada de la gente que estaba ahí y pasaba el meteorito por detrás Era bastante interesante verlo, eso ahora lo vamos a ver Acá está la trayectoria, el punto verde es donde se empieza a ver Acá cerca de Santiago a Sajo No sé en qué parte es esta de México, no sé en qué estado No sé si hice más alejándonos Bueno, no tengo idea yo, disculpen Pero no, obviamente no soy mexicano, se darán cuenta por mi voz Ahí está toda la trayectoria hasta que yo creo que desaparece en el aire O sea, explota en el aire Todas las informaciones dicen impacta en México Y la verdad que no puedo decirles impacto, ¿no? Por las observaciones que se ven de los videos parece que se desintegra en el aire Es el típico que se ve el meteoro viajando De repente se empieza a encender y explota en una gran luz Así que yo creo que explota en el aire Ahora lo vamos a ver en los videos también Esto es cerca de Michoacán, acá está Donde se da la explosión en el aire Después tenemos estas personas Solo estas personas han registrado el evento En esta página de Meteoros Americana Pero capaz que con el correr de los minutos, de las horas Empiezan a aparecer más Lo que pasa es que esto es de Norteamérica y no hay mucho dato capaz de gente mexicana Después está acá Me estaba fijando también esto en el gobierno de los Estados Unidos, del JPL La forma de poder ver los Fireballs Los Fireballs reportados desde 1988 hasta la fecha Y no está todavía El último registrado es del 10 de febrero Así que hace nueve días Y ahí viendo el mapa no hay nada No hay nada cerca de México Bueno, los que hay cerca de México fueron de hace años Este en el 2000 1996, 2012, 2005 2015 Así que Que nada Todavía no está registrado acá tampoco Y no sé si estará Pero bueno Vamos a pasar a ver los videos Que hay algunos que están muy interesantes Así que bueno, vamos a verlos Los vemos a velocidad normal Y después los vemos un poco más lentos Y con zoom para verlos más detalladamente Así que vamos a verlos Bien, empezamos con lo primero Lo primero son cuatro fotos nada más Y después vamos con los videos Ahí está la primera foto Creo que es la mejor foto Se ve bastante bien Mientras hacemos un poco de zoom Ahí se ve muy bien el meteoro Esta es la segunda foto Ya se ve un poco más borrosa Pero ahí está también el meteoro registrado Esta está bastante bien También Mientras se iba casi que desintegrando ahí Y la última foto Es esta Es bastante parecida Desde otra toma Bueno Vamos a empezar con los videos Son algunos cuantos videos Esta es desde la torre latinoamericana Fue filmado Ahí va casi pixel a pixel Ahí explota en el aire Se ve que explota en el aire Ahora vamos a verlo un poquito más Con zoom Más lento Ahí viene el meteoro Explota Y se empieza a apagar Y a desintegrar Así que confirmamos que explotó Vamos a escuchar esto Ahí No sé si se dieron cuenta Que explotó Vamos a pasarlo de vuelta Con un poco más de zoom Ahí está la explosión Acá está una imagen De cuando estaba editando Acá se ve Estos puntos Estos picos de audio Más altos Es porque Se escucha la explosión Ahí Ahí En ese momento Se escucha la explosión Así que Si Viene un audio Con una Con una altura predeterminada Y de repente salta Como que Hay algo que Que suena fuerte Y si parece ser El sonido de la explosión Que llega Un poco después Aparte Primero se ve Ahí Lo que sería la explosión Y la velocidad del sonido Llega Un poco después Por acá Más o menos Este fragmento Lo quería dejar Con el audio original Por eso lo vimos Con el audio original Primero Para que ustedes Escuchen Tampoco es muy buen sonido Pero bueno Eso fue lo que pasó Y viendo acá La línea del sonido Si se nota Que se registró La explosión Del meteoro Continuamos con algunos más Este es increíble Ahora lo vamos a poner Con el audio Cómo la gente Reacciona Al meteoro Ahí pasando por atrás Vamos a escuchar el audio Cómo se sorprende La gente De verdad Primero decían Que podría ser Una estrella fugaz Pero Lo descartan Enseguida Y se sorprende La verdad Que es tremenda Esa Esa filmación Acá hay otra Cayendo allá A lo lejos Desde una cámara Con una altitud Bastante Grande Ahí se ven Un poco más lento La explosión Y La desintegración Esto desde La carretera También Otra Otra toma Ahí con un poco Más de zoom Y explota También el aire Esto no sé Si es una iglesia O qué Pero se ve Ahí atrás Que también pasa El meteoro Y explota justo Por detrás De ese lugar Acá parece ser Un volcán No se aprecia No se aprecia Muy bien Pero hay como Una explosión Así que Bueno Lo dejamos ahí No se ve mucho Entonces no Lo repetimos El siguiente Parece ser también Como un palacio O algo así Y ahí a la izquierda Explota también El meteoro Esto es genial Lo dejo un poco El audio de fondo El audio original Esto es genial Como pasa Estaba en un ensayo Del ejército Parece ser Ahí aparece en el fondo Y justo cuando la gente reacciona Se corta Y no sé si justo La persona que estaba grabando Se sorprendió Y cortó el video Pero ahí venía El meteoro Y la gente Se sorprendió De verdad Estuvo Estuvo muy bueno Ese video Fue el que más me gustó Por como Estaba tranquilamente La gente Ahí mirando Ese ensayo Y de repente Aparece De golpe Tremenda bola de fuego Por la espalda Y la verdad Debe ser bastante sorprendente Y te puede llegar A asustar La verdad Bueno Hasta ahí las imágenes Que tengo Las imágenes Que he encontrado Y para finalizar Estaba viendo Las noticias Acá hay una foto Que creo que no la teníamos Esta foto Casi todos Los portales De noticias Hablan de que Posible caída Por ejemplo Acá Después este dice Impresionante Cae meteorito En la zona central De México Después este Impresionante Es que cae Meteorito En el Valle de México En realidad No cayó el meteorito Ya vimos Por los videos Que el meteoro Explota en el aire Y no cayó Es importante decir Que no cayó Porque la gente Puede pensar Que si Obviamente Si cae el meteorito Y toca tierra Puede explotar Y puede herir gente O puede matar A personas Dependiendo del tamaño Y la potencia De la explosión Pero el meteoro Explotó en el aire No hubo ningún peligro No hubo nada De heridos Ni nada Por eso no aparecen Las noticias Sería lo primero Que aparezca Que por ejemplo Cae meteorito Y tantas personas Son lastimadas O muertas Como pasó En México En Rusia En 2013 Cuando explotó El meteorito Muy cerca Del suelo Y ahí si Hubo una explosión Tan grande Que hubo heridos Pero en este caso En México No es así No cayó Al suelo Sino que explotó En el aire Como ya vimos En todos los videos Que están publicados Así que nada Más que nada Para sacar esa duda De que Se podría pensar Que cayó la tierra Pero no No es así Bueno Nada más Por esta noticia Del día de hoy La verdad Que bastante interesante Yo he subido Otros informes De meteoros Pero casi siempre Ha pasado en Europa Y eso Pero esta vez Que haya pasado en México Que nos toca muy de cerca A los latinos Está bastante buena La noticia Y por suerte No hubo heridos Fue solamente Algo que se vio En el cielo Algo lindo de ver La verdad que Verlo en vivo Eso debe ser Impresionante Y bueno Más que nada Que no hubo Que lamentar Ningún herido Ni nada Así que Mejor aún Así que Bueno Lo dejamos por acá Para más videos así Te agradecemos Que te suscribas Y nos regales Un me gusta Si es que te ha gustado El video de hoy Y nos veremos Muy pronto Con más noticias Interesantes E impactantes De nuestro Universo conocido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!